bueno como se sienten bien vamos a continuar vamos a aprender los acordes diatónicos y las familias estas familias o acordes diatónicos se usan como por ejemplo para copiar o sacar una canción o para componer o arreglar música vamos a ver vamos a basarnos en la escala de do mayor a cada nota le vamos a agregar o lo vamos a vamos a componer un acorde cada nota de la escala recibe el nombre de un grado por ejemplo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 que es la octava vamos a formar de la primera nota el acorde de do mayor la segunda nota el acorde de re menor de la tercera nota que es mi el acorde de mi menor de fa fa mayor la quinta nota que es sol sol mayor la sexta nota la menor y si que es la séptima nota si disminuido do 1 re menor 2 mi menor 3 fa 4 sol 5 la 6 y si disminuido 7 y a cada uno de estos acordes vamos a nombrarlo vamos a ponerle un nombre el primer acorde se llama aonian o ionico el segundo acorde se llama dórico o dorian el tercer acorde se llama frigio o frigio el cuarto acorde el cuarto acorde lirian o lirio el quinto acorde mixolirian o mixolirio el sexto acorde eolian o eólico y el séptimo acorde locrian o locrio y son tres acordes mayores que es do fa y sol tres menores que es re menor mi menor la menor y uno disminuido son siete acordes diatónicos en cada escala mayor tres mayores que es do fa y sol tres menores que es re menor mi menor y la menor y el último que es si disminuido no lo olviden vamos a hacerlo en re tenemos re mi menor fa sostenido menor sol la si menor do sostenido menor do sostenido menor do sostenido disminuido y re veamos veamos y podemos acompañarlos con la mano izquierda por ejemplo tocamos las octavas de la mano izquierda que es que le escalan re mi fa sostenido sol la si do sostenido y re los acordes son re primero mi menor segundo fa sostenido menor el tercero sol mayor es el cuarto la es el quinto si menor el sexto menor y el séptimo es el disminuido llegamos a la octava bueno antes de continuar voy a darles unos ejemplos de los acordes diatónicos y vamos a hacerlo en do si ustedes quieren sacar una canción en do si quieren arreglar o componer una canción estos son los acordes que van a usar por ejemplo si la van a componer o sacar en do se basa en los acordes diatónicos que son do re menor mi menor fa sol la menor si disminuido y do la menor si disminuido la menor si disminuido si disminuido y do bueno espero que se den cuenta que tan importantes son estos acordes o estas progresiones se usan para muchas o en muchas aplicaciones y vamos a hacer los acordes diatónicos en mi el primer acorde es la escala sería de esta forma tenemos cuatro sostenidos el primer acorde es mi el segundo fa sostenido menor el tercero sol sostenido menor el cuarto la el quinto si el sexto do sostenido menor el séptimo re sostenido disminuido y y ahora vamos hacer cuenta que es bastante interesante unas progresiones y vamos a usar la escala o los acordes diatónicos en Do, recuerdan los círculos que vimos en volumen 1, estos círculos vienen de las progresiones o de los acordes diatónicos, veamos, Do es el primer acorde, La menor invertido por supuesto es el sexto acorde menor, Re menor es el segundo acorde y Sol es el quinto acorde, tenemos esta otra progresión, Do, Mi menor, Re menor o hay canciones que progresan de esta manera Cualquier combinación que sea, y vamos a hacer esta otra combinación que es muy importante o es la que más se usa y esta la usamos en miles de canciones, esto es lo que llamamos primera y segunda y tercera, si encuestamos en Do, llegamos segunda a Sol, que en realidad es un quinto acorde por la escala, Sol es el quinto grado, recuerdan, por lo tanto Sol va a ser el quinto acorde, y Fa es el cuarto acorde, y Do es el primero, pero vamos a hacerlo de esta manera con las inversiones, para que podamos conectar los acordes mejor, en vez de hacer esto, Do, Sol, Fa, de esta manera estamos brincando de un lado a otro en el teclado, por lo tanto es mejor hacer, hacerla de esta forma o con esas inversiones, Do, su quinto acorde o la segunda que le llaman Fa, su cuarto acorde o la tercera, en Re, sería Re, segunda que es es La, y tercera Sol, que es el acorde uno, el quinto y el cuarto, en Re, sería Re, segunda es La, y tercera Sol, que es el acorde uno, el quinto y el cuarto, en Re, sería Re, segunda Si, La, y tercera Sol, y Fa, Bella, la segunda Sol, y Si, Laom o la tercera, Baby, Fa, 선 En la mano izquierda solamente estoy dejando los bajos, fa, voy a do, después a si remol y fa, en sol sería, primera sol, segunda re y do como tercera. Se fijan las variantes que estoy haciendo en la mano derecha, pueden jugar con las notas, arpegiandolas, o pueden usar este, o hacer este ejercicio, o este patrón. Colocando las dos primeras notas, y después alternando la raíz, o la nota del acorde, que sería esto. En la, primera, mi como segunda, y re como tercera. Y por último tenemos el si, primera, paso serido segunda, y mi como tercera. Como ven amigos es muy importante conocer, todas estas progresiones, o estos acordes diatónicos, en todas las familias, y en todos los tonos. Vamos a pasar al siguiente segmento.